La historia de América y México 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The single most important priority in my life is to perpetuate my mother's dream. I knew them all when. I really did. When they were scared and insecure and wondered if they could do it. And boy, they did it. And so can you. The single most important priority in my life is to perpetuate my mother's dream. The single most important priority in my life is to perpetuate my mother's dream. In America and Mexico, we feel very proud of each of you, consultants and directors. Hoy, iniciamos una nueva etapa donde muchas nuevas y apasionantes historias de triunfo están por escribirse en nuestros próximos 25 años. ¡Te invitamos a ser una de esas protagonistas! ¡Te invitamos a que juntos como familia prosigamos en este camino del éxito! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Una mujer puede! ¡Celebrando 25 años! ¡Enriqueciendo la vida de las mujeres! ¡Feliz aniversario, Mary Kay! Mary Kay México, cumpliendo 25 años en nuestro país, qué orgullo y qué bendecidas somos el que esta hermosa compañía haya llegado a nuestras vidas. Mary Kay te invita a que cada día cuente en tu vida para que así trasciendas en muchas mujeres dando a conocer sus productos y la gran oportunidad a lograr una carrera ejecutiva en donde todas podemos disfrutar de los grandes incentivos que la compañía tiene para quienes decidan realmente persistir y lograr todos los sueños que su corazón anhela. Hola a todos los consultores russos. Gracias y deseamos un gran, gran, gran suceso. A todos los consultores russos. Que se preparen, que no me paren, porque voy tras ser. Rosas y suene y desperté, y ya despierta lo realicé, que se preparen, que no me paren, porque me lo gané. Azul es el cielo, azul es el cielo, rojo el amor Hoy es esposa, tu ilusión Parece que fue ayer cuando se abrieron las puertas en nuestro país A una compañía maravillosa que mejora la calidad de vida de las mujeres y de sus familias Sí, ahora celebramos 25 años en México Gracias Merikeyash por cambiar nuestras vidas Felicidades México en su 25 aniversario Que tenga 25 años más de éxito ¡Feliz aniversario! ¡Celebrando 25 años en México! ¡Feliz aniversario! Felicidades Merikey por estos primeros 25 años Sé que vienen muchos más de éxito Dios bendice esta compañía Permitiendo a miles de mujeres vivir en este fabuloso mundo color de rosa Donde logramos desarrollar el potencial que hay en cada una Y lograr nuestras metas y nuestros sueños Gracias Merikey Merikey México, ¡Feliz aniversario! Aquí sus amigos de Merikey Brasil les queremos mandar un abrazo cariñoso Durante estos 25 años hemos sido testigos de que una mujer puede Una mujer puede transformar su vida Una mujer puede cambiar tanto como lo desee En Merikey nos dedicamos a cambiar vida Y lo hemos hecho a lo largo de 25 años en México Remix and match to fit my style Yeah, I got it on lock Call me myself and no one else Said you know I won't stop I know you like my smile So check out my profile My colors turned up loud My style is all the way up Yeah, I'm just being true to me But you can't get enough Look at me now I like to live right now Look at me now You know you like my style Look at me now I like to live right now Yeah, turn it up now You know you like my style Look at me now Now, now, now Turn it up loud Como familia Merikey estamos todos muy contentos por haber arribado esta gran celebración de nuestro 25 aniversario Nos sentimos muy orgullosos por la impresionante evolución de nuestros productos a lo largo de la historia de 50 años a nivel internacional y 25 años en México Desde que comenzamos operaciones en nuestro país en 1988 con una muy reducida línea de productos del cuidado básico de la piel y algunos productos de color Hasta ahora poseer la gama total de productos con que contamos actualmente Cubriendo las necesidades de nuestras clientas de todas las generaciones, gustos y preferencias Además, obteniendo importantes reconocimientos nacionales e internacionales Y lo mejor de todo esto es que a través de nuestros productos cada una de ustedes ha podido alcanzar sus sueños y objetivos Hoy celebramos esta exitosa historia Pero tengan la confianza de que continuaremos escribiendo la nueva era de nuestra historia Desarrollando los productos de vanguardia Y promociones que las ayudarán en el logro de sus anhelos Felicidades a todas Este año estamos de júbilo Por eso quiero felicitar a mi gran compañía por sus primeros 25 años en nuestro país De muchísimos más que estoy segura que vamos a celebrar Felicidades a la gran fuerza de ventas Todas nuestras consultoras, directoras y mis hermanas directoras nacionales Y principalmente a nuestro maravilloso staff Encabezado por nuestro gran líder, nuestro director Paul Vanderling Y su gran equipo de trabajo Todos maravillosos seres humanos Sé que juntas estamos cumpliendo con la misión de nuestra señora Mary Kay Que es enriquecer la vida de las mujeres ¡Feliz aniversario Mary Kay! ¡Feliz aniversario Mary Kay! ¡Felicito a Mary Kay en este 25 aniversario Por haber venido a descubrir lo maravilloso que hay en la vida de cada mujer! Por haber sembrado esas semillas de ilusión Y descubrir las semillas de grandeza que hay en su corazón También por haber hecho realidad los sueños de miles de familias Que se han visto beneficiadas en todos estos años A través de este maravilloso negocio como lo que es Mary Kay Gracias por todo lo que nos han dado Por todo lo que nos han dejado Y por ser la empresa de calidad y de amor que han sido Celebrando 25 años de enriquecer la vida de las mujeres ¡Feliz aniversario Mary Kay! Muchas felicidades Mary Kay México Por 25 años enriqueciendo tantas vidas en nuestro país Por 25 años de oportunidad de crecimiento continuo En tantos aspectos de la vida Personal, económico, familiar Gracias por abrir tantas puertas a la abundancia y a la prosperidad En donde nos beneficiamos miles de mexicanos Directo e indirectamente Staff, fuerza de ventas Y personas que nos apoyan para hacer mejor cada día nuestro trabajo Que Dios nos permita festejar muchos, muchos, muchos años más ¡Feliz aniversario Mary Kay México! ¡Feliz aniversario Mary Kay México! Queridas amigas, es un placer saludarles en esta fecha tan especial para toda la familia Mary Kay Nos sentimos muy contentos de que a lo largo de estos 25 años de exitosa historia Hayamos tenido la oportunidad de haberles apoyado con el logro de sus objetivos de negocio y sus sueños A través de nuestra atención diaria y servicio Nuestro objetivo es que día con día continuemos entregando en cada uno de sus pedidos Todo nuestro esfuerzo, aprecio y reconocimiento a su gran labor ¡Felicidades a todas por estos primeros 25 años de Mary Kay México! ¡Qué sensacional estar festejando 25 años de fantásticos éxitos! 25 años de estar enriqueciendo miles y miles de vidas La mía es una de ellas Mary Kay nos sorprende porque siempre superará nuestras expectativas Ya que tenemos una compañía verdaderamente única Con valores, con principios, a la vanguardia y con el mejor estar Gracias Mary Kay Ash por haberme enseñado a soñar en abundancia Y descubrir que el verdadero éxito se logra a través de apoyar a más mujeres a lograr sus sueños Viviendo con prioridades ¡Gracias! 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 a las mujeres de nuestro querido México. ¡Muchas felicidades! Y es un gran honor para mí de desearte la celebración de 25 años de suceso. Estamos viviendo juntos una celebración de la que tú eres parte muy importante. Todo comenzó como un sueño de nuestra queridísima Mary Kay Ash y hoy es una hermosa realidad. Gracias a ti continuamos creciendo. Sigamos enriqueciendo la vida de más mujeres. ¡Feliz 25 aniversario! ¡Ahoj Mary Kay México! ¡Suscríbete al 25 de abril! ¡Suscríbete al 25 de abril! Este país de verdad sea mejor porque bueno no sé, cuando una mujer encuentra su misión en Mary Kay, de verdad transforma su vida y la de su familia y bueno, esto ayuda a desarrollar una mejor sociedad, un mejor país y bueno pues mil mil felicidades a Mary Kay Cosmetics de México por estos primeros 25 años. ¡Feliz aniversario Mary Kay México en vuestros 25 años! Quiero felicitarlas por los grandes logros que han alcanzado a lo largo de estos 25 años de éxito en Mary Kay México. Sin duda alguna contamos con la mejor fuerza de ventas independiente que cualquier compañía desearía tener. Deben de sentirse muy orgullosas por eso. Ustedes han sabido afrontar y superar los diferentes retos económicos que a lo largo de este tiempo se han presentado. También han mostrado una gran aceptación a la implementación de la tecnología en los diferentes aspectos de su negocio. Recordarán el uso del fax hace algunos años, ya ahora el uso de internet para realizar sus órdenes en línea y pagar sus pedidos, hasta el manejo de la información de su negocio a través de My Business, que es la herramienta en línea más completa y sofisticada para dar seguimiento a sus metas, única en la industria de la venta directa. Tengan la seguridad de que Mary Kay siempre se mantendrá a la vanguardia con lo último en la tecnología, para continuar brindándoles las herramientas necesarias para apoyarlas en el logro de todas sus metas y sueños. Felicidades de nuevo y vamos por otros veinticinco años. Las mujeres Mary Kay gozamos la libertad de tener nuestro propio negocio, creando oportunidades de trabajo. Trabajando honestamente, podemos hacer realidad el sueño más audaz que hayamos tenido. Desde que Mary Kay abrió sus puertas hace veinticinco años en México, nos dio las herramientas necesarias para lograrlo. Y nos dio lo más importante, tener fe, saber amar incondicionalmente, mostrándonos que una mujer puede ser una buena madre y disfrutar una carrera exitosa. Y esto es lo más valioso que existe en Mary Kay. Hola Mexico, congratulations for our 25th Anniversary. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas felicidades Mary Kay por estos 25 años. Realmente ha sido algo grandioso, no solamente para mí, sino para miles y miles de personas. de mujeres. Y sobre todo, gracias por ayudarme a crear un futuro para mí y para mi hermosa familia. Estamos muy felices de ver que durante 25 años han enriquecido la vida de las mujeres mexicanas. Es para mí un privilegio ser parte de esta maravillosa compañía en la que he logrado todos mis sueños. Muchísimas felicidades Mary Kay por tus primeros 25 años en México. ¡Felicidades Mary Kay por tus 25 años en México! ¡Eso es grande! ¡Es enorme! En realidad en México el gran sueño de nuestra querida Mary Kay Ash, enriquecer la vida de las mujeres. 25 años en México, enriquecer la vida de las mujeres, enriquecer la vida de las mujeres. 25 años de impulsar el desarrollo personal, familiar, espiritual, profesional y económico de miles de mujeres a lo largo de la República Mexicana. Gracias Mary Kay por todo lo que me has dado a lo largo de estos años. Gracias por haberme enseñado a soñar, por haberme dado la posibilidad de hacer realidad todos mis sueños. Y sobre todo, gracias por enseñarme a compartir, por ayudarme a descubrir que el verdadero éxito y la verdadera felicidad solo se encuentran poniendo a trabajar nuestros talentos, abriendo caminos, compartiendo los éxitos, enriqueciendo nuestra vida y la vida de los demás. Vamos por las bodas de oro. Se ha hecho mucho, pero todavía queda un largo y hermoso camino por recorrer. Felicidades Mary Kay México. Felicidades Mary Kay México por su 25 aniversario. ¿Qué tal amigas? Tener a Ryan para celebrar nuestro 25 aniversario. Vamos a darle un fuerte aplauso. Qué honor, qué honor es tener a Ryan Royers por acá. Y bueno, como pueden ver, tenemos aquí a nuestro pastel de aniversario. Y qué mejor que pedirle a Ryan que encienda, pues justamente, las velas de nuestro fabuloso pastel de esta gran celebración. Ryan, please go ahead. ¡Vamos a ver! Música Estamos hoy a celebrar, vengan hay que disfrutar, la vida de nuestra América. Es nuestra gran celebración, vive la gloria al corazón, México de rosas se pinta hoy. Hoy tienes todo en tus manos, compartes la misión por todos lados. Ve y sigue el camino hacia la cima, no dudes que el éxito está arriba. Es Mary Kay, lo tienes, toda mujer puede, hoy a mí la vamos a vivir y a compartir. Ah, 25 años de luz de alegría, este éxito hay que disfrutar y compartir. Ah, 25 años de alegría, este es la gran celebración, vive la gloria al corazón, México de rosas se pinta hoy. Hoy tienes todo en tus manos, compartes la misión por todos lados. Y sigue el camino hacia la cima, no dudes que el éxito está arriba. Es Mary Kay, lo tienes, toda mujer puede, hoy a mí la vamos a vivir y a compartir. Ah, 25 años de alegría, este es la gran celebración, vive la gloria al corazón, México de rosas se pinta hoy. Ah, 25 años de historia, 25 años de sueños cumplidos. Hoy iniciamos una maravillosa historia llena de alegría y pasión, de crecimiento y abundancia, de sueños y realizaciones. Es momento de continuar enriqueciendo la vida de las mujeres. Gracias por su confianza y entrega en estos primeros 25 años. Pero recuerden que lo mejor está por venir. ¡Que sigan los éxitos! ¡Feliz 25 aniversario Mary Kay! ¡Uh! ¡Feliz 25 aniversario Mary Kay! 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 Gracias.